Muy buenos días, nuevamente reflexionando el Evangelio, que es palabra de vida, que es camino seguro a la felicidad, a la salvación. En el Evangelio, Jesús da una comparación muy fuerte, algo que queda muy claro. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y es que entonces nosotros deberíamos de reflexionar un momento y decir, caray, pues cómo hacían o cómo vivían los escribas y los fariseos, si ellos cumplían la ley, si ellos hasta filtraban todo, o sea, cumplían cada precepto de la ley. Y Jesús los pone de ejemplo, si no somos, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Pues, ¿cómo es eso? Tendríamos que reflexionar exactamente a qué se refiere Jesús con justicia, con reino de los cielos y con los escribas y fariseos. Porque indudablemente no está hablando de algo negativo de ellos, sino más bien de lo bueno que no hace. Y ahí es donde nosotros debemos de reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo la ley? Si nosotros vemos a alguien de fuera, solamente estamos viendo el exterior de esa persona. Y los fariseos eran gente que precisamente vivían muy bien el exterior de la ley, pero se olvidaban del espíritu de ella, que es el amor, la misericordia. Por eso Jesús dice, si no es su justicia mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere con reino de los cielos? Pues desde justicia, desde paz, desde amor, desde felicidad. Porque todo eso es algo que desde el interior brota y no que lo tomamos desde el exterior. Si los mandamientos dicen, no matarás, alguien, jugando con las palabras, pudiéramos decir, un fariseo diría, pues yo nunca he matado, no mato ni una hormiga, no mato ningún animal, yo no mato. Pero, ¿y cómo está tu corazón? ¿Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Hay deseos de venganza? ¿Hay envidia? No se trata de solamente vivir el exterior de la ley, yo no mato. Pero si en tu interior hay odio, hay rencor. Definitivamente estás matando a ti mismo la capacidad de ser feliz. La capacidad de entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús lo dice muy claro. Tenemos que superar la justicia de ellos. ¿Haciendo obras más grandes que las de ellos? No, sino más bien viviendo desde el interior. Entendiendo a qué se refiere el precepto del amor. Hoy, Jesús lo dice, no matarás. Y si ya alguien odia en su corazón a un hermano, ya lo mató en su corazón. ¿Por qué? Porque estás privándote de la posibilidad de reconciliarte, de amar y de disfrutar a tu hermano. Nosotros debemos de entender, y creo que lo he dicho una y otra vez, se trata de ser felices. Se trata de vivir en el amor, se trata de vivir en la paz, de madurar como personas. Y todo esto, no de una forma exterior, sino desde una forma interior. Verdaderamente entendiendo lo que es la paz, lo que es el amor, lo que es la vida. No se trata solamente de no matar, sino de decirle sí a la vida. De decirle sí al amor, de decirle sí a la felicidad. Por eso, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, nosotros tampoco entraremos en el reino de los cielos, puesto que aunque no matemos, no significa necesariamente que le diga sí a la vida. Recuerdo a un obispo que decía, que le preguntaron a él, que si él estaba a favor de la vida, y él respondió de una manera tajante, diciendo, sí, estoy a favor de la vida y de la vida digna. Yendo más allá, a solamente decir, yo no mato. Pero, ¿y luego? ¿Disfrutas la vida y haces la vida de los que te rodean mejor? Si no, pues entonces, ¿qué haces de extraordinario? No se trata solamente de defender una vida exterior, no matándola, sino más bien de hacer que esa vida sea bien vivida, llevándola cabalmente, llevándola a la plenitud. Y no se trata solamente de la vida de los demás, sino de uno mismo, de cómo uno lo está viviendo. Hay que respirar profundo, hay que relajarnos, y hay que entender que Dios nos quiere felices, pero una felicidad real, no ficticia. Una felicidad que nos lleva a cumplir la ley que Dios mismo ya no la dio. Solamente que a veces nos preocupamos por hacerla algo exterior, y se nos olvida toda la capacidad interior que tenemos nosotros. Jugando con el poema del Génesis, no comerás de un árbol, y solamente nos concentramos en ese árbol, y se nos olvida que hay millones de árboles que sí podemos comer. Dios te quiere ver feliz. Dios quiere que disfrutes tu vida. Y este Dios que es amor, que es felicidad, que es vida, que es plenitud, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿También estás a favor de la vida? ¿De qué clase de vida? ¿Vives en plenitud tu vida? ¿Defiendes la vida de los demás y les ayudas a vivir mejor? Si no somos y superamos la justicia de los fariseos y de los escribas, tampoco nosotros disfrutaremos la vida. No se trata de vivir externamente, sino que desde el interior aprendamos aquello que es el amor. Que tengas un excelente día.